Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí no sé quién soy, en un video indirecto de un tutorial ya para empezar de cómo servirse esa cosa con almendras y leche. Bueno, pues paso uno, sacamos el cochinero del tubo, sacamos esta cosa, así miren, y luego se lo echamos, miren, chequense, ven, así se hace con una mano. Uff, ok, bueno, siguiente paso es echarle la leche, no se vayan a pasar como yo me pasé con el serien, le echamos, y dijo, le da leche un montón, bueno, pues, ya, a disfrutar.